Bueno, simplemente ya está, creo, todo aclarado por Aldo cuándo es el descuento, del 7 al 12%. Aclarar que la tarjeta, como ven, tiene el nombre de el empleado municipal, el bombero o el policía. En caso de que vaya un familiar, una mujer, un hijo, a comprar a los comercios que están adheridos al programa, tiene que presentar la tarjeta y el documento, el DNI, del titular de la tarjeta. De esa manera le van a hacer el descuento. Bueno, y como decía Aldo, esperamos sumar más comercios, hasta el momento tenemos 14. Se pueden acercar a la oficina de prensa o a la oficina de asesoría técnica para sumarse a este programa, que cuando el intendente nos propone estar un poco más cerca de lo que él decía, la situación económica que está pasando en el país, que realmente es lamentable, es un grano de arena más que se aporta desde la gestión del intendente Alessandro y acompañar a los empleados municipales, a los bomberos y a los policías. Por mi parte, muchas gracias. Por una razón de ética, respetar a los otros comercios, que ojalá cada persona que se le entregue la tarjeta, le vamos a entregar la lista de los... Hay electrodomésticos, está bien hecha y lindo, y queremos que participen, por eso no digo los nombres, porque esperemos que participen más negocios. Disculpame, pero es de esa manera porque no lo podemos dar. Yo quería saber qué posibilidad hay de poder ingresar al programa, que me parece fantástico, a nuestros jubilados, porque los jubilados municipales, el ingreso es lento, poco, y bueno, sería bueno poderlos ingresar y que tengan este beneficio. Está bien, me parece totalmente aceptable, potable y solidario con ellos. Lo vamos a agregar, es una buena sugerencia. No sé si habrá que agregar a alguien más, lo vamos a ir viendo sobre la marcha. Los que podamos agregar, sí, sí. Me consulte también si yo represento al Cuerpo de Bomberos Bruntarios de Salto, si también se hace extensiva a los bomberos de GAN, de Arroyo, de Inesindar. Sí, claro, las delegaciones las vamos a incorporar a los bomberos, a los empleados municipales y a las fuerzas de seguridad, por supuesto que también, no vamos a dejar, no vamos a discriminar con nadie esto. Mientras más gente haya participando de esto, mucho mejor, mucho mejor para ustedes. Digo, los únicos que están aceptados son los funcionarios de cargo político, pero los funcionarios de cargo político me refiero al Intendente y a los concejales. Los demás pueden participar todos. ¿Los comercios de los pueblos que quieren adherir pueden ingresar también al sistema? Sí, 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 eso lo queremos resaltar. Todos los comercios de las localidades, nosotros ya esto lo venimos trabajando con los delegados de cada localidad, pero los comercios de las localidades que se quieran sumar al programa también pueden hacerlo, solamente tienen que venir a hablar con nosotros y lo sumamos. Vuelvo a reiterar, todos los comercios de Salto, hoy hay 14 que fuimos a ver nosotros, todos los comerciantes de Salto que se quieran sumar a este programa, se acercan a la municipalidad y lo vamos a sumar. Lo siguiente, esto recién lo largamos, ahora vamos a tener falencias y vamos a tener, esto lo tenemos que perfeccionar entre todos ustedes, si hay alguna cosa que esté mal, a pesar de que estuvimos trabajando, ¿cuánto? Como dos o tres meses con esto. Dos o tres meses que venimos trabajando, lo largamos ahora, pero si hay algo que perfeccionar, hagámoslo y hagámoslo entre todos, que es la única manera de que podamos salir adelante.